doctora paula costa márquez presidente de asemí muy buenos días buenos días doctor fernando buenos días a de mar y a toda la audiencia bueno usted preside una organización importantísima que reúne nada menos que a las cps que es el punto fundamental sobre el que descansa la estructura actual de la salud en colombia y el gobierno de gustavo petro vamos a saber si es el gobierno no es el gobierno en todo caso una ministra de gustavo petro ha dicho que hay que acabar con las cps y que no hay problema porque en muchos países no existe la eps lo que no nos parece argumento que no nos parece de recibo pero que tiene usted para decir y cuáles y hasta dónde con qué profundidad se ha expresado el gobierno de gustavo petro sobre la cps al parecer condenadas a desaparecer en este gobierno bueno doctor londoño tal vez yo quisiera irme un poquito más atrás y es a ese momento de campaña en donde se hacen esas propuestas en donde empezamos un diálogo con el equipo de campaña de gustavo petro en los temas de salud y se empieza a dar una apertura poco a entender mejor cuál es el rol de estas cps cuál es el rol central del asegurador dentro del sistema de salud que ha permitido logros muy importantes como los que vemos hoy de tener una cobertura prácticamente universal cerca del cien por ciento de tener acceso a servicios de salud por parte de todos los estratos socioeconómicos del país todas las personas tienen acceso a servicios de salud y tienen una cobertura financiera para sus hogares que ha sido muy importante que todos vimos pues muy recientemente en la pandemia en donde los hogares colombianos tenían garantizado su acceso a salud sin ningún costo y no vimos estas escenas que se dieron a lo largo y a lo ancho de américa latina en donde las personas vendían sus casas empeñaban hacían toda suerte de cosas para poder ser atendidos o para tratar de buscar la atención de un familiar entonces nosotros vemos que acá hay un sistema de salud que por supuesto tiene muchísimos retos pero también tiene muchos aciertos y uno de los aciertos ha sido basarse en un esquema de aseguramiento la ministra designada en sus más recientes declaraciones ha reconocido la capacidad que tienen las cps pero también ha hecho unos planteamientos en donde vemos nosotros la necesidad de llevar este debate hacia este gran acuerdo nacional el presidente electo ha dicho que en este acuerdo se debatirán las reformas centrales y si hay una necesidad de reformar el sistema de salud lo que nosotros estamos planteando es que debe ser una discusión amplia con todos los actores del sistema de salud por supuesto incluido las cps y que si estamos hablando de una reforma pues tenemos que tocar diferentes aspectos porque las cps juegan un rol pero también es necesario revisar cómo es la atención y la prestación cómo son los modelos en las zonas rurales cuáles son los sistemas de información que se requieren para poder realmente tener soluciones de cara al ciudadano entonces vemos una apertura frente a la posición que se había tenido la ministra antes de ser ministra designada vemos también una necesidad de entablar un diálogo muy prontamente porque la posibilidad de volver atrás en un sistema manejado de forma pública los recursos de la salud pues ya pasamos por ahí ya sabemos que no funcionó no funcionó efectivamente cuando la salud estuvo en mano de los seguros sociales fue un desastre como es en muchos países de américa latina un desastre el funcionamiento de la salud la cps nos ha llevado a una cobertura universal que ella ese ya sería mérito suficiente pero parece que también ha mejorado sensiblemente el nivel de la calidad en la salud no es así doctora paula yo creo que hay que mirar indicadores objetivos y es por supuesto la salud es un tema muy sensible todos somos muy sensibles cuando el tema de salud o el tema de salud de un familiar cuando uno mira el volumen de atenciones que hace este sistema de salud pues uno lo que ve es que acá el acceso es muy importante el año en el año 2020 se realizaron 738 millones de atenciones es decir esto es en todo el sistema de salud esto es más de 2 millones de atenciones diarias en salud por supuesto hay quejas y esas quejas tienen que ver con aspectos como la oportunidad en la prestación de los servicios de las citas con especialistas pero cuando uno mira la tasa pues la tasa es menos del 1% de quejas por toda la atención de servicios prestados el otro indicador que a mí me parece muy importante es que cuando usted va a un a un hospital de alta complejidad el pablo todo en medellín la fundación valle de lily en cali la fundación carta infantil en bogotá por mencionar solamente algunos usted ve a personas de todos los estratos socioeconómicos sentados en esa sala de espera porque este sistema ha permitido que todas las personas accedan a prestaciones de calidad en particular en temas de alta complejidad entonces este es un sistema que funciona por supuesto con retos por supuesto con cosas para mejorar pero es un sistema que ha permitido y que se ha basado y ha hecho realidad ese principio de equidad y solidaridad sobre el cual se fundó muy bien no me tiene que convencer a mí porque yo estoy convencido lo que le pregunto es si finalmente en el gobierno de gustavo petro y en la ministra de salud ya designada como tal existe la idea de que hay que desaparecer a las cps eso es verdad o no es verdad en las en las últimas anuncios o entrevistas que ha dado la ministra habla de una transformación de las cps hacia una holding de prestación de servicios yo creo que hay que ser pues muy claro en que si bien hay unas cps que tienen prestadores de servicios asociados pues una cosa es el prestador y otra cosa es el asegurador y no podemos asimilar esos dos roles porque lo que ha permitido generar unas eficiencias en el gasto en colombia increíbles que hace que sus recursos alcancen para toda la población pues hay en ese rol las cps juegan un papel fundamental entonces creo que acá hay que abrir este debate doctor londoño de cara al país y de cara a los actores y entender bien que las cps es que hacen y generan un valor agregado en el sistema que ha hecho posible este logro social que es el logro social probablemente más importante del país durante sus últimos 30 años entonces yo creo que eso apenas estaba estamos en las primeras de cambio hay una apertura a conversar y creo que eso es lo que yo quisiera destacar pero también quiero destacar el rol fundamental que tiene la cps dentro del sistema de salud y en donde desde este gremio en donde hay 10 ps que cubren a 34 millones de afiliados pues vamos a estar listos y presos para aportar en un debate constructivo pensando en el ciudadano y pensando cómo no podemos echar para atrás en un sistema de salud que se ha construido con las uñas y que se ha construido y que es referente para muchos países de américa latina alrededor del mundo y quiero retomar una cosa que usted decía en sus palabras de introducción el modelo de las empresas si existen otros países que tienen muy buenos sistemas de salud como por ejemplo holanda o alemania en donde es un sistema muy parecido al que tiene colombia bueno esa es la realidad y eso bastaría para defender las eps ya hubo un primer debate muy importante con una sentencia muy clara a la gente en colombia le preguntaron si estaría de acuerdo con eliminar las eps si la respuesta fue un rotundo no no estamos de acuerdo por una inmensa mayoría la gente quiere el sistema respeta el sistema y está dispuesta a defenderlo pero la pregunta es si el gobierno de gustavo petro anda en la misma idea o quiere tener un sistema parecido al del seguro social o un sistema parecido al de cual nación que tenga una salud mejor con cobertura plena como tiene la colombiana y con una calidad evidente para todos los estratos sociales no eso es eso es lo que hay que destacar del debate y es lo que nos preocupa porque de otra manera no lo estaríamos discutiendo si la ministra de gustavo petro no lo hubiera propuesto pues no tendríamos este motivo de preocupación pero si lo tenemos el gobierno electo ha dicho que este va a ser un debate que se lleva el congreso nosotros vemos que el congreso pues es el lugar idóneo para dar esta discusión en donde se definió la ley 100 en donde se han discutido varias reformas sustanciales al sistema de salud entonces pues es muy importante como se señala doctor rondo yo que hay una esta propuesta que sea clara si vamos a reemplazar este sistema que funciona pues debe ser con algo mejor y no podemos echar para atrás es la propuesta que tenemos desde el gremio tiene usted toda la razón si vamos a cambiar el sistema hay que cambiarlo por algo mejor en materia de cobertura parece que no es posible porque la cobertura es del ciento por ciento para sorpresa y admiración de cuántos examinan el sistema colombiano la cobertura es total en todas las regiones y en todos los estratos sociales de la república quedaría por ver si las eps tienen que ver con la calidad del servicio y parece que la calidad es también muy alta y que es un examen que las eps es el sistema de salud colombiano lo puede sortear con éxito la preocupación que tenemos es que en búsqueda de una cosa mejor que no sabemos cuál es se vaya a dañar un sistema que es bueno comprobadamente bueno considerado bueno por la inmensa mayoría de los colombianos por un sistema que no sabemos cuál es porque no se ha dicho verdad una holding pero qué tipo de holding la propuesta de el gobierno nuevamente estamos en las primeras de cambio y tendremos espacios para poder conocer esa propuesta que trae el gobierno electo bueno esperemos entonces a ver qué propone el gobierno electo pero que no sea para dañar lo que funciona bien para mejorar todo se puede mejorar pero hay que tener cuidado a veces a las cosas se le introducen reformas que dañan lo que está funcionando bien que no pase eso con la salud que es como nos decía la doctora paola costa un tema tan sensible para cualquier colombiano y uno no lo tiene en cuenta sino cuando ve comprometida su salud o ve comprometida la salud de alguno de los suyos doctora paula costa márquez presidente de asemi muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad a ustedes muchas gracias por la invitación un saludo muy especial a toda su audiencia bueno queridos amigos en últimas pues no sabemos qué es lo que propone la ministra de salud y si de verdad quiere cambiar o desaparecer las eps no lo sabemos le entendimos a la doctora paola costa que era lo que ella había dicho y había mencionado antes de ser designada ministra pero pero pues de todas maneras antes o después lo cierto es que hoy es ministra designada no es ministra en ejercicio lo será a partir del 7 de agosto después de que preste el juramento respectivo y esa ministra estaría dispuesta a cambiar el sistema de salud que tenemos por otro que probablemente sea mejor pero que tiene la obligación de decir cuál es cuál es y por qué nos van a cambiar un sistema que funciona con cobertura total y con calidad muy importante donde todos somos iguales nos estaban mencionando el caso de entidades de la mayor importancia en materia de salud donde comparten el rico y el pobre el negro y el blanco y el indígena y todos están en la misma condición y todos reciben el mismo tratamiento y la misma atención gracias al sistema vigente de la cps cuidado con los cambios que se hacen solamente por el prurito de cambiar o porque flote en el cerebro la idea de una cosa que puede ser mejor dicen por ahí que el enemigo de lo bueno es lo mejor cuidado caemos en una cosa parecida con los sistemas de salud paula acosta márquez presidente de a semi que es el organismo que reúne las eps estaba con nosotros en la hora de la la verdad ocho de la mañana dos minutos amura